¡Hola chicas! Ya estoy aquí, os aviso que voy a grabar un montón de vídeos, a lo mejor me veis siempre con el mismo look y la misma ropa, pero bueno, intentaré grabar algunos, digamos, mini truquillos que se me han ocurrido o que he pensado que estaría súper bien compartir con vosotras. Y nada chicas, ya os digo, empieza la serie de vídeos. Bueno, a empezar os quería enseñar la monada del día, que es este colgante de blanco que me lo compré ya hace bastantes meses, pero que me lo voy a poner ahora porque, no sé, me encantó, el colgante así en forma de helado, me encantó, me chifló, vamos. Y ya sabéis, ya es de plastiquillo con la cadena, plastiquillo, bueno, goma, es goma, esto es goma, silicona o algo así. Y nada, aquí lo tengo. Y bien, el truco que os voy a explicar en este vídeo es una cosa que he aprendido de una compañera de un piso de cuando estuve viviendo en Roma, de Kiara, y lo que ella me enseñó, vamos, no me lo enseñó, yo se lo voy a hacer, es simplemente, es un truco con papel higiénico. Cogeis, este concretamente, no sé si veis los perritos, es de Skotex. Cogeis una porción nada más, la dobláis, ¿y para qué se usa? Pues si os habéis pasado con el colorete, con el bronceador, con todo lo que os habéis echado así, en la cara que os da color, lo dobláis así a la mitad o incluso otra vez más, y lo que se hace es como lo hacía ella. Os lo pasáis un poquito, y irá quedando el exceso, como veis yo no tengo mucho exceso, pero quedaría el exceso en el pañuelo. Muy suavecito, no hay que cargar ni nada, porque ya el papel higiénico lo recoge. ¿Y por qué funciona tan bien con papel higiénico y no con los clines? Pues por la textura que tiene el papel higiénico. No sé por qué, pero funciona así, yo con los clines la verdad no. Esto tiene una textura como más rugosilla, y entonces te da otro... Los clines como que te resbalarían. Y esto la verdad, es un truco que he hecho bastante de menos verla a ella, porque la verdad me encantaba verla como se maquillaba antes de mi pasión. Ella fue la que me convenció que me hacía falta un corrector urgentemente. Me lo compré con ella, y ya cuando vine, pasaron unos meses, que si se empecé, que si me compro un colorete, que si me compro un riz a pestañas, y ahí ya fue... Vamos, después se desató la locura. Pero ya os digo, este es el truquillo de hoy. Es así de simple, con un poco de papel higiénico, con este aspecto ya os digo rugosillo, os lo restrigáis así, muy suavemente, donde tenéis el manchurrón que os habéis hecho. Y así se difumina o se quita el exceso. Otra manera también sería con polvos sueltos. Con polvos sueltos, tan úcidos, os dais una capilla, para intentar aclarar el color. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si tenéis la piel tirándoseca como yo, si os echáis más polvos aún por encima, acabáis con este efecto acartonado, que queda horrible. Y entonces yo, ese truquillo lo uso dependiendo del día. Uso más este, porque me parece súper sencillo. Es un trocillo de papel, de nada, y os lo pasáis así. Y es súper efectivo, súper barato y vamos, que lo tiene todo. Y nada chicas, este es el truco para si os habéis pasado con el colorete, con el bronceador o... Mando un súper beso, sigo grabando, me vais a ver a lo mejor un par de vídeos con este look. Así que nada, un súper beso y hasta luego chicas.